que es un poquito más agresivo. Entonces, casi todos sus vinos, su acidez es una acidez más positiva, es una acidez tartárica. Después, aparte del clima, de las condiciones térmicas, tenemos la pulvimetría. Si vemos que todos los viñedos están situados más o menos, todos los viñedos están situados en esta ladera, hay dos partes muy claras, que son lo que es el valle y las laderas. Es donde está la mejor pulvimetría, una pulvimetría media de, lo vemos allá abajo, de 150 milímetros al año. Aquí tampoco viene, pero increíblemente, no es que estemos escribiendo un cuento como nosotros queremos, no, pero es real. Está separada en las épocas invernales, es donde más acumulación de agua, y en las épocas de coloración es donde hay justo el agua...